¿El agua es la necesidad número uno o no? Sí, realmente es la número uno. Yo tuve la suerte que a mí no me llegó la inundación, pero el agua nos avisaron que sí o sí hay que buscar porque está toda contaminada. ¿Y hay que recurrir acá al SIC por agua envasada o esta forma? Esta agua es buena, a mí me dieron en el SIC agua envasada, pero esta agua es buena, así que ahora nos estaba diciendo del muchacho que no tenemos que venir a estar acá, que lo llame, yo vivo en la esquina. Dice, llámeme señora que yo voy, pero yo vivo en la esquina, no es tan lejos para venir. Y a pesar de que no le llegó el agua, cuando dice no le llegó, no le entró a la casa. No me entró a la casa, pero... ¿Vivo seguro o cerquita? Sí, y bueno, acá, y yo vivo justo allá en la esquina donde está el auto, o sea que sí, cerca, cerca. Pero bueno, gracias a Dios el agua no me llegó. Lástima a los otros vecinos, que realmente se le inundó todo, le llegó todo. Mire, yo le voy a comentar algo. Yo hará, un año va a ser, a mí se me quemó la casa. Y realmente de quien recibía ayuda fue del vecindario, no de las autoridades competentes, del vecindario. Y lo comento porque el señor intendente estuvo adentro de mi casa el día que a mí se me quemó la casa. Y lo único que me dieron fueron cuatro colchones. Entonces, todavía tengo esa rabia guardada. Pero a mí el que me ayudó fueron todos los vecinos de este barrio, que fueron a mi casa, nos ofrecieron comida, nos ofrecieron material. El vecino. El vecino. El vecino. Y ahora pasó lo mismo, es el vecino. Sé que vino mucha ayuda, ¿eh? Pero es el vecino realmente el que anda y que ayuda mucho. ¿Y el tema del agua, desde cuándo hace que está este camión ahora? ¿Desde todo el fin de semana? Sí, ya se creó que como una semana que está el camión. Cuando empezaron a decir que el agua estaba contaminada, vino el camión y está acá. Pobre hombre, parado, no sé, las horas para que uno venga a buscar agua. Sí, 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 eso es importante, el agua. Determinado. Sí. Sobre todo para los chicos. Sí, sí. Yo en casa tengo tres, así que se imagina que el agua es muy necesaria.